qué tal amigos cómo les va buen miércoles 20 mejor de mi gripe les habla jorge bonica aquí comienza la verdad de la milanesa bueno un gusto en verdadero placer como todos los días hacer la verdad de la milanesa compartir con ustedes sentirnos de alguna manera que estamos juntos que estamos cerca que tenemos este tuya y mía de mandar un audio mandar un texto contestar proponer temas la verdad que a mí se me ha hecho casi como una adicción estar comunicado con todos de esta manera tengo que tener cuidado porque ando permanentemente con el facebook y con el whatsapp y con el twitter y bueno es parte de mi trabajo también pero bien este mañana sale el semanario el bocón después le voy a mandar la portada a todos tocamos el tema de la inocencia de fernando lorenzo de la condena a fernando caloya y de quién es el verdadero responsable y con una análisis amplio en una excelente trabajo que nos salió en el semanario el bocón esta semana y después tienen como siempre muchísimas páginas con muchísimos temas que son absolutamente exclusivos hoy voy a de alguna manera a dialogar con ustedes porque he seleccionado algunos audios que nos han mandado y cada audio tiene su tema entonces el lindo de poder tirar un audio que ramoncito ya lo tiene pronto y después comentar este tema vamos con el primero ramoncito acá está a ver si lo escuchamos lo escuchamos bien un buenos días jorge por el siguiente le hago llegar una inquietud que tenemos acá con con unos compañeros que es el tema de las patentes de rodados jorge porque no puede ser como en otros países que a ver el que utiliza más el vehículo es el que más daño ocasiona a las calles etcétera no va incluido en el combustible el tema de la de la patente el que usa más paga más no es el que tenga más paga más porque tenés un bm un merced un audi un auto del año es una especie de pseudo violación lo que nos hacen con las patentes eso no se puede estudiar también para para agregar acá en el movimiento porque es una locura dónde va toda esa platita dónde va toda la platita la de las multas es otro tema lindo no el otro día al vuelo vi como cuatro destellos de fotos le sacaban o sea obviamente le saca una foto a cuatro vehículos o sea 32 palos y al vuelo dónde vas a plata porque a las calles no va estaría bueno jorge estudiéndolo y le agradezco disculpe la molestia no es molestia peter muchas gracias me das pie para decirte que es uno de los proyectos que tenemos cerrado ya preparado en el movimiento basta ya para llevarlo adelante está dentro de las propuestas que estamos haciendo nosotros es más te voy a contar algo le voy a contar a todos este proyecto lo hicimos personalmente nosotros y lo presentamos en el congreso de intendentes cuando la famosa guerra de patentes se acuerdan durante el gobierno de música allí varios intendentes que pudimos hablar con ellos como enciso como vidalín en aquel momento en fin varios intendentes le planteamos la posibilidad de esta porque no estamos inventando nada peter esto funciona en la gran cantidad de países del mundo es así es un pequeño impuesto en la nasta en el precio del combustible que hace del pago la democracia el que más usa más paga y te quiera guardar el coche en el garage no paga patente porque no va a gastar combustible en lo más lógico lo más democrático y lo que se debería haber hecho sin embargo dieron vueltas tuvieron dos años para intentar solucionar hicieron un arreglo que es malo que es muy malo sin duda y que nuevamente lo volvemos a pagar todos aquellos que pagamos patentes y se presta a mil cosas nos decían que como hacían después cada intendencia para recibir recibir lo que le correspondía y yo le contestaba que muy fácil así mismo lo hacen en eeuu cada intendencia re va a recibir el dinero que corresponda a la cantidad de autos que tienen padronados el porcentaje es muy simple es fácil de sacarlo el porcentaje que le corresponde a cada departamento quienes son los agentes recaudadores las estaciones de servicio es decir que acá tenemos la platita cantante y sonante todos los días y una liquidación mensual con los giros correspondientes a los distintos departamentos que le corresponda por ese porcentaje y listo mire en aquel momento sacamos todas las cuentas y el aumento que tenía que tener el combustible es mucho menos de lo que nos van a aumentar ahora del 10 por ciento que nos van a aumentar a partir del primero de enero en los valores de la nasta era mucho pero mucho menos del 10 por ciento lo que había que aumentar por única vez pero además en este caso vos le aumentas pero le das la buena noticia a la gente que no tiene que pagar más las patentes que ya la está pagando sin sentirla y te voy a decir algo más todavía se recaudaba más se recaudaba más dinero todavía que el ser que recauda por patentes te explico por qué porque no hay gente que no pague no hay clavos no hay multas no andan persiguiendo porque todos pagaban obligatoriamente no había clavos me explico no había deudores entonces no lo hicieron porque no quisieron porque buscaron por otro camino porque mujica presionó y al final salió esto que te estoy diciendo pero es un programa que lo tenemos tenemos preparado terminado de hace mucho tiempo que lo he estudiado y lo he presentado muchísimas veces vamos con otro audio ramoncito y otro tema de él hola jorge cómo estás bueno aprovecho por saludarte siga adelante esta fiesta todo el mundo anda como loco parece se termina el mundo no sé si viste el vídeo de el asalto a la a la remesa saco dos cosas en conclusión el único que aparente enfrentó ese policía que salió al supermercado la remesa la remesa o están arreglados o son una manga de cagones porque andan armado a full contra la gente que anda en particular y te meten los fusiles en la calle no te dejan pasar la vereda pero cuando se enfrentan con los que con los ladrones una manga de cagones de cagones o una de dos o está arreglado o dos no tienen instrucción de cómo deben defenderse porque aparte los virus son blindados un balazo no le llega o son unos brutos cagones esa es la verdad la milanesa o si no está arreglado lo más probable y que es probable que sean los mismos milicos que hagan ese mismo robo es lo que pienso pero si para molestar a la gente vas por la calle no te dejan cruzar y te meten los fusiles largos para molestarte un abrazo que tenga feliz navidad mejor noche buena muchas gracias al de todo el doctor matiauda hombre de paisandú por ese mensaje que los mandó y que nos hace sin duda pensar y analizar creo que tiene mucho de razón muchas cosas de esas debe haber yo no me explico cómo estando tan bien armados también preparados con chalecos antibalas con unas armas que te meten miedo y es verdad que cuando uno va a pasar te corren y vos decís me pegan un tiro a mí pero después le roban con una facilidad excepcional es excepcional la facilidad da para pensar sin duda que da para pensar yo me inclino también que no hay una preparación es a mí que me perdone juncadela y me perdone todo yo creo que hay mucha gente que está trabajando como guardia de seguridad no sabe un carajo que nunca usó un arma que no sabe cómo usarla que está ahí porque tiene extrema necesidad de trabajar punto esa es la verdad de la milanesa como decía el doctor también me voy a escuchar a césar insorralde del movimiento va hasta allá un nombre que queremos mucho que está preparado sin duda para conocer lo que es la seguridad y la inseguridad en nuestro país césar a ver buen día a jorge me parece estupendo lo de gustavo salles que coincidimos en un mil por ciento y me parece muy muy ejemplificante el concepto de tras vestido políticamente no que justamente el camuflaje que utiliza en las mafias para sentarse en el parlamento nacional y en la interna de los partidos políticos a nivel barrial a nivel de entes autónomos a nivel de ministerios vuelvo a insistir estamos ya colonizados por estos grupos mafiosos corruptos y de incompetentes y de incapaces hay que cambiar basta ya claro que sí que basta ya la verdad que estoy con una motivación gracias césar comparto totalmente contigo este han echado perder el país y han echado perder los valores de la gente de este país porque miren que había grandes valores había ética había respeto había autoridad había todo eso yo soy veterano lo viví viví en otra época nosotros lo que tenemos 60 años sabemos perfectamente cuál fue la otra época somos privilegiados de poder haber vivido en dos mundos totalmente diferentes y nos hemos tenido que habituar a este mundo a las cosas buenas a la comunicación el celular a este contacto permanente que tenés prácticamente con el mundo en forma permanente en las mejoras en los lujos pero también extrañamos enormemente muchas otras cosas que lamentablemente quedaron en el intentero como decía césar ahora por estos travestidos políticos travestidos que primero te presentan una fórmula te dan un testimonio te plantean cómo son las situaciones y cómo las van a arreglar y después cuando llegan al gobierno cuando se ganan la voluntad del pueblo de la mayoría del pueblo que los vota que haga una urna y los vota y lo vota con convicción diciendo sí señor este hombre está bárbaro lo que nos dice está sensacional después cuando llegan a gobernar o llegan a ocupar una banca y ahí caen dentro del sistema y se echan a perder y eso es lo que ha pasado en este país hoy somos todos deudores millonarios de un montón de plata que no sabemos por qué es esa deuda externa maravillosa que llega a los 60 mil millones de dólares y que no sabemos dónde fueron a parar porque nadie nos explica ni hay un periodista ni quien acceda a tori a tabaré váquez a mujica a fernando lorenzo a todos quienes han ocupado los cargos públicos más importantes y sobre todo que ha manejado la economía del país que nos digan dónde gastaron esa plata dónde están las obras a ver que nos digan no mira hay una borra porque hicimos una carretera nueva que une el uruguay de norte a sur yo que sé no no acá no hay nada no hay nada lo que se hizo lo hicieron los privados se privatizó y si dio como se hizo como ejemplo lo digo el aeropuerto internacional de carrasco una belleza pero se lo dimos a la empresa que lo hizo para que recaude recobre lo que puso y además gane millones y millones de dólares porque no vienen acá no son madre teresa de calcuta que vienen a hacer algo gratis vienen a poner su dinero pero lo vienen a invertir acá no vienen a gastar ni vienen a jugarse vienen a invertir sobre la segura entonces tienen 30 50 años el uso como pasa con los peajes que los peajes ahora porque el gobierno uruguayo de turno el que sea no puede hacer un aeropuerto con la plata nuestra y listo y recoger los beneficios económicos el propio estado han terminado privatizando todo porque de otra manera no pueden hacer nada y ahí ahí no está sin duda la deuda externa no está quién sabe en los bolsillos de quién está más mensajes hola jorge soy francisco primero que nada tomate algo para esa tos porque te está matando segundo a ver lo más coherente es que sabemos que la lucha no es fácil no es fácil no va a ser fácil pero todo eso de la gente que te dice que te dice que te da para atrás que esto que te da negativo que te dice por ejemplo ay no porque cuando llegues a lograr un puesto o un o un lugar en en el palacio o algo así que la gente como que se vence y eso pero siempre va a haber gente que te va a tirar pálida mala onda negatividad siempre para atrás pero vos lo dijiste el norte ya sabes cuál es o sea sabemos el positivismo con el que vos estás planteando todo y el movimiento hasta allá o sea no le podés prestar atención a toda esa gente negativa o esa gente que está difamando en facebook o en las redes sociales o en lo que sea porque eso siempre va a existir siempre va a existir lo hagas o no lo hagas vos mismo lo dijiste que cuando vos estabas en minas o cuando estuviste en ribera también que siempre tenés gente negativa gente que te da para atrás gente que en contra no podés estar bien con dios y con el diablo pero si podés estar haciendo lo positivo que es lo que estás haciendo lo que está haciendo el movimiento hasta allá así que la verdad un abrazo grande 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 a todo el movimiento hasta allá abrazo jorge y seguí para adelante que ese es el camino abrazo bye gracias francisco muy amable muchas gracias por tu palabra muy certeras de verdad muy certeras a mí me sigue doliendo cuando cuando alguien me critica mal no me pone mal la verdad pero está bien es así yo voy a seguir para adelante tengan la seguridad ustedes me empujan ustedes me ayudan como les digo siempre no no me dejen solito porque esto lo tenemos que sacar entre todos adelante el movimiento basta ya tiene que llegar a marcar una diferencia dentro de un parlamento chau y tiene que haber ediles y concejales y algún alcalde y algún diputado tiene que haber que nos represente que seamos sean la voz de todos nosotros los que estamos indignados los que ya no creemos en los del frente los colorados blancos los políticos profesionales de este país que se han enriquecido se han enriquecido a costa de todos nosotros hoy la pobreza que tenemos la pobreza que vive tanta gente a mí me da tanta pena tanta lástima hay que el otro día fui a acá montebeo a aparicio zarabia pero usted no sabe lo que es que me perdonen por dios viven entre la mierda entre la mierda no saben lo que es ranchos unos kilómetros de ranchitos viviendo en la tierra niños que se crían ahí gente que se crea y entre las moscas entre la mugre entre la bosta es impresionante no lo ven los políticos dónde están los políticos porque no buscan algo alguna manera de buscarle solución a esa gente de hacer pequeñas viviendas no sé gastan 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 al pedo al pedo al pedo y ese es el verdadero problema son una manga de hijos de puta que no tienen sensibilidad ninguna que seguramente esta nevedad y este año nuevo la pasen bomba y enero la pasen en punta del este o quizás se van al exterior como se van muchos al exterior con nuestra plata nuestro dinero esa es la pura verdad es la verdad de la milanesa que tiene ramoncito vamos un mensaje más ramoncito el último que hemos seleccionado es alejandro alejandro te escucha dale que eran de jorge que eran de aquí te vale alejandro este leo que me pusiste nos pusiste a todos los que nos mandaste del movimiento hasta allá no me dejen solito como dicen los americanos never alone mira cada vez que escucha la verdad la milanesa que viene con esos tres huevos fritos son los únicos tres huevos fritos que no me patean el hígado son increíbles este no da para más no da para más esto realmente no da para más mucha gente como si vos no habla porque tiene miedo destrozaron el país pero lo destrozaron el país hay 60 mil millones de deuda externa no se saben qué dónde está la guita cuáles fueron las obras las inversiones dónde está el puerto aguas profundas la reconversión de afe no hay nada no hay absolutamente nada o sea toda una mentira y se sigue recaudando la gente desesperada sacando préstamos los préstamos un régimen de usura de usura y el gran problema querido jorge vos lo tenés bien claro lo decís todos lo sabemos está en el parlamento los que hacen las leyes son igual de chantas no hacen leyes para el pueblo para beneficiar el pueblo es todo una chantada es todo para cubrirse todo para para el amiguismo para el clientelismo político para el manejo de la prensa es todo el mismo circo de payasos inventados me hace acordar la época de roma pan y circo y claro con el costo del estado todos los empleados públicos que pusieron es increíble este país que es un país bendecido que uno tiene una semilla brota cualquier cosa que podemos darle sustento a en alimento a 60 millones de personas capaz este paísito que es una bendición lo han convertido en una tapera estamos realmente en el horno esperamos creemos firmemente que el movimiento basta ya cada día crece este podemos encontrar esa veta esa cuña ese taladro con esa mecha que pueda perforar un agujero dentro del palacio entrar y hacer de oposición decirle las cosas en la cara porque la verdad que no tienen vergüenza ninguno de ellos de todos los partidos como decís vos que le comentas a la señora y a los integrantes del movimiento es para todos porque son todos corruptos son todos sinvergüenza son todos traidores y como dijo como dijo sáenz son todos travestidos esto es de loco perdieron la dignidad el honor y el respeto por el pueblo que fue quienes los puso ahí si se cambia ahí en el parlamento tenemos una posibilidad y una expectativa que esto pueda mejorar pero se ha dañado al país por generaciones jorge un abrazo grande a no caer contás con una cantidad de gente que te va a seguir apoyando y cada vez como mandas la verdad la milanesa se la transcribo a 30 40 50 contactos de gente que te escucha otros que me lo pasan pero el movimiento crece la verdad queda gente honesta digna laburante como decís vos a mí tampoco me gusta perdón te mando un abrazo grandote gracias alejandro y vamos a ganar ganar significa unirnos ganar significa tomar conciencia ganar significa recuperar ciudadanía formar ciudadanía saber que somos uruguayos que somos los dueños de nuestro país somos los dueños del dinero somos los que pagamos los impuestos lo que pagamos a la luz más cara del mundo el agua más cara del mundo el combustible más cara del mundo y porque tenemos que pagar tanto y tan caro que hace inviable tener un comercio por ejemplo porque tenemos que pagar aportes tan importantes al banco de previsión social porque tenemos que pagarle tanta plata a la impositiva la de porque estos señores fundieron el país y porque estos señores tienen que recaudar y no tienen de dónde más sacar plata entonces nos están sacando la plata permanentemente nos están asesinando nos están matando hay miles de uruguayos que ya piensan en irse hay miles que se fueron al carajo que están viviendo en eeuu en canadá en españa se han ido a chile se han ido a brasil se han ido a cualquier otro lado porque en otro lado buscan lo que no encuentran acá lo encuentran allá que es vivir dignamente lo único que pedimos es ganar un dinero que nos permita pagar todos nuestros compromisos y que nos alcance para llegar a fin de mes que nos alcance además para hacer algo para vivir porque disfrutar la vida para ir con nuestra señora al teatro un día para ir al cine para ir al fútbol para salir a caminar con los chicos por el parque rodó o por un shopping y poder comprarles una coca cola sin temor poder comprarle unos churros unos panchos poder ir a comer unas pizzas a cualquier lado poder comprarnos un par de zapatos dignamente no sólo mirando a ver los precios y a ver cómo hago y cómo lo pago y lo pago en cuotas y me voy a acreditar y lo pago en 10 cuotas no 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 merecemos eso por culpa de otros por culpa de los malos administradores por culpa de la banda de ladrones sinvergüenza que han administrado nuestro dinero en forma absolutamente de delincuentes delictiva esa es la verdad de la milanesa le guste a quien no le guste pueden decir de mí lo que gusten porque sé muy bien lo que soy mi familia mis amigos y los que me conocen saben quién soy qué es lo que hago que lo he hecho toda mi vida que ha sido ir de frente ser frontal de decir las cosas con personalidad enfrentar a los delincuentes y luchar como nadie no le doy la derecha absolutamente a nadie ha luchado contra la corrupción en este país como lo he hecho yo desde el periodismo desde el querido semanario el bocón y ahora lo voy a hacer adentro ahora voy a entrar con ustedes y ustedes me van a ayudar a entrar y van a entrar otras personas tienen que entrar personas de bien tienen que entrar personas que no se dobliquen ante un sistema perverso vamos a estar firmes los vamos a combatir y vamos a impedir en nombre del pueblo uruguayo que se siga despilfarrando el dinero de todos los uruguayos sigo con la tos pero estoy mucho pero mucho mejor a todos los que me mandaron y me dijeron que 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 me mejore y me mandaron remedios caseros a todos muchísimas gracias de verdad de corazón muchísimas muchísimas gracias estoy mucho mejor y seguramente mañana ya comienzo otra vez la actividad fuera de mi casa ya estoy con que sabe que he procesado con prisión domiciliaria hay que felicitar a eugenio figueredo que se fue a tal aparentemente vieron las fotos no a sacarse la libreta de conducir en tala en un bmw eso no sé a mí me indigna no tengo nada contra eugenio quien era amigo de mi padre en su momento fue muy amigo de papá en la juventud no tengo nada contra él pero por favor un coimero un tipo que fue declaró lo que había robado como lo había robado de qué forma de qué forma aceptaba la las coimas los sobornos que hicieron en él y aunque ahora a dos años y siete meses de haber estado nunca procesado en una cárcel siempre en la casa que se con permiso para sacar el perro a pasear a nosotros no están tomando el pelo a mí perdóneme será legal así son las leyes no sé lo que ustedes piensen pero a mí me indigna la verdad me indigna no es que lo quieran el concar pobre hombre no no nota es un hombre de 85 años yo me pregunto en el tala dan la libreta a las personas de 85 años así como así por cuánto tiempo se lo habrán dado yo qué sé no le quiero cagar la vida a figueredo pero no se están tomando el pelo de verdad no se están tomando el pelo lo que vemos ahora qué está pasando con el código del proceso la verdad no lo puedo entender van y se van libres todo el mundo se va libre hacen cualquier desastre se van libres hasta que el que pidió disculpas la condena fue pedir disculpas públicamente de lo que había hecho que había lesionado policías en la puerta del jugado de ribera entonces combinaron que entonces vale cualquier cosa acá por supuesto con esto termino por supuesto que dentro de algunos meses no se sorprendan cuando aparezca el pelotudo de bonomi y el imbécil y cínico de nuestro señor presidente de la república diciendo que bajaron los delitos cómo no van a bajar de los delitos y no mandan a nadie en cana si todo se arregla antes entre el fiscal que habla con el abogado y defensor y buscan concilian piden perdón y se van para la casa la verdad a mí estoy asombrado no puedo creer lo que estoy viendo no lo puedo creer nos reencontramos mañana que pase no estoy muy bien